La historia mexicana Cristina Rivera Garza obtuvo uno de los premios Pulitzer 2024 por su libro El Invencible Verano de Liliana en el que relata la historia del feminicidio de su hermana menor en 1990. Se trata de la primera ocasión en que una persona de nacionalidad mexicana se alza con ese galardón en un rubro de literatura. Tras el anuncio transmitido desde la Universidad de Colombia, se destacó que la poeta y narradora elaboró en Liliana's Invincible Summer A Sister Search for Justice, un recuento del asesinato de Liliana perpetrado por un exnovio a través de una mezcla de memorias, periodismo de investigación feminista y biografía poética surcida con una determinación nacida de la pérdida. La dos veces ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz ha sostenido que el título es el que había tratado de escribir toda mi vida. Esta es la historia fundamental de mi existencia y por supuesto es un libro para el cual tuve que crecer como persona y como escritora. El volumen le valió al premio Javier Villarrutia 2021. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Hugo Blanco para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.